El equipo de natación del Club Capri sigue imparable en este 2016. Luego de haber ganado el título regional, el pasado fin de semana se consagró campeón por primera vez de su torneo aniversario en su décima edición. El conjunto, que es entrenado por la dupla compuesta por Gustavo Breitenbruch y Marion Baez, se presentó en su casa con equipo completo, lo cual hizo que en la previa ya parta como gran candidato. Y fue así, el Club Capitalino sumó el mayor puntaje y terminó festejando ante su público, dejando atrás nuevamente a regatas corrientes, que fue el segundo. Del certamen, que se realizó en todas las categorías y niveles promocionales y federados, fueron partícipes además curne y regatas de resistencia de Chaco y tenis club de corrientes. Además, por Paraguay llegaron desde Asunción el Club Centenario y Garden Club. De Encarnación estuvo Aquacenter y Pececitos de Jesús, de Fernando de la Mora. Terminamos el año con un broche de oro, ganamos nuestro aniversario por primera vez, aunque suene raro. Lo que pasa es que siempre éramos un grupo con una cantidad de chicos muy reducido, a comparación de corrientes, por ejemplo, que trajo 60. Otra vez seguíamos siendo menos, pero ya tenemos un equipo más fuerte, más competitivo. Con más experiencia también ahora. Con más experiencia y resulta más interesante también para los que vienen a competir con nosotros, porque tenemos que ser realistas. Uno cuando marca el cronograma de actividades a principio de año, uno selecciona los torneos más importantes a nivel competitivo, o sea, qué puede servir a los chicos como experiencia, como qué pueden aprender y vivir de cada torneo. Y bueno, fuimos elegidos por varios clubes de Asunción, cosa que estamos muy contentos, tuvimos un nivel muy alto y eso nos enorgullece. ¡Bien! ¡Bien, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bien!